Música Allí toda la vida he trabajado mi padre y mi padre y con el saldo de colegio me he metido también en laboratorio Allí en laboratorio hacíamos pruebas para el tinte de colores, para el dedo y bueno yo quería estudiar, quería estudiar pensaje químico y estudié un año Allí yo me cansé O sea que tus padres ya trabajaban en la fábrica Los dos Los dos Toda la vida eh Toda la vida la fábrica Sí ¿Y sabes cómo se llamaba los fábricos? ¿Cómo? Camp Mamella ¿Cómo? Camp Mamella Camp Mamella Mamella ¿Por qué? Porque todas eran mujeres casi Ah porque todas eran mujeres Jajaja Pero tenía una cosa muy buena en los fábricos Que normalmente que las mujeres portuguitas le daban 20 minutos para ir a mandar a su hijo Ah ¿Sabes? Tenía una casa cuna ¿Tenía una casa cuna? Sí Solamente para la gente trabajadora Para los trabajadores y dejar allí a los bebés Y es una fábrica que tenía aquí y cerca de mí, con un mangueu me parece Por allí arriba Y allí daban, daban cosas, casas a los, a los, a los empleados Teníamos laboratorio, teníamos casa cuna y estábamos bien Nosotros llegábamos, dejaban la criatura, ellos te la desvestían, luego te la vestían Y cuando tú llegabas ya la tenías a punto para llevártela Me levantaba a las cuatro y media de la mañana, porque entraba a las seis ¿A las seis de la mañana? A las seis de la mañana ¿Te llevabas a...? Tenía que vestir a la niña y bueno, desnudarla, no desnudarla, la dejabas Y la desnudaban ellos y te la vestían, para cuando llegaras, te la llevaras A las seis de la mañana O sea, el hilo de coser, años atrás, tenía muchas cosas para hacer Tenía, para hacer el hilo de coser, tenía unas máquinas Y el trabajo de coser era como alto y piló, antes, con unas máquinas y se la llegaba haciendo el hilo de coser Cada máquina se hacía un proceso, hasta que llegaba a ser el hilo Pero era un proceso un poco largo, no sé por qué, porque tan largo Era un proceso largo, era un proceso que tardaba mucho De una máquina a otra De una máquina a otra Estiraba el hilo, haciendo la mecha Y la estiraban para que las sedas fueran rectas Para que las sedas fueran rectas, se estiraban Si no hubo una fiesta, los hilos están rectos, queda bien, queda bien Pero si no, hace que haya el polvillo Lo que más era, era devanadora ¿Devanadora era lo que más había? Sí Ponían una madeja de hilo en una de esto Y lo iban haciendo, enrollando a otro sitio Había mañana, tarde y noche Había tres turnos Había tres turnos Había tres turnos Y tú hacías el turno de...? Yo siempre iba de mañana, cambié con la compañera Cuando te cambias con la compañera Y ayer le interesaba más la tarde y a mí la mañana Y cambiémos Yo he tenido suerte, me han querido mucho en el trabajo Era un ordidor que era un paneo amb tots els rodrets I después hi havia un bombo I els fils havien d'anar tots lligats al bombo I llavors s'engegaves amb el peu I allò anava donant voltes i anava fent com una cinta, saps? Quan estava tot ple, venia un xicot, un noi, el treia, el treia el plegador, que es deia plegador I el posava en un altre posto I llavors allò anava als teixits, al departament de teixits Perquè jo era un ordidora Llavors allò anava al departament de teixits I allà es teixia la roba De tot, unes robes precioses Al mateix departament hi havia la meva mare Ah, sí, tu madre estava allí en el mismo departamento, trabajabas con ella Sí, sí, sí Emplegar moltes fàbriques, eh? Em sembla que a Barcelona, ara, no sé si n'hi ha Igualmente, ya desde hace unos años, bueno, la Fabra y Coats S'ha transformat en un centre d'art contemporani És un espai on es donan diferents creacions d'arts artístiques També és un espai cultural on, per exemple, per les festes de la Mercè es fan molts concerts Es fan moltes activitats Per les festes de Nadal es posen exposicions Que també els nens i les nenes poden anar a veure Per les festes de Sant Andreu El novembre és un centre on gairebé tot l'espai està cedit a diferents actuacions Des de música, teatre, dansa, etc. Això va començar amb un projecte que es feia per les diferents fàbriques Per tornar a donar-li un ús a les fàbriques dels barris de Barcelona Fins demà! Fins demà! Fins demà!